muy buenos días aquí tenemos una nueva sesión ya martes último día de mes en este caso que vamos a ver bueno de esto habéis visto en parte de lo que pienso de lo que veo como siempre hacer constancia de que este es un vídeo formativo no un asesoramiento financiero porque lo que busco es que entender los mercados y ver cómo formular hipótesis de inversión o ideas de inversión seguimos a vueltas del coronavirus en cuanto al calendario económico pues hoy tenemos el dato importante aquí de power a las seis y media pero esto ya es fuera de mercado tenemos la confianza del consumidor a las cuatro y luego lo que tenemos es un ipc en la zona euro a ver cómo se encuentra y hemos tenido ahora aquí de madrugada el pmi manufacturero importante desde china vemos que ha salido positivo como siempre todo lo que venga de china pues lo cogemos un poco con alfileres y tendremos aquí ahora en 12 minutos pues el pib de de reino unido vámonos vamos a poner el nasdaq un momento en gráfico diario vamos a destacar esta fue la caída del viernes como ayer se recuperó parte de esa caída si esto continúa subiendo hasta donde se podría ir pues aunque yo pienso que un número psicológico como son los 10 mil 500 tendría que ser el objetivo no digo que sea para hoy sino un poco a lo largo de estos días o esta semana depende como todo vale pero bueno es 10 mil 500 como número psicológico pues pueda ser importante bien vamos al dax la diario tenemos este último impulso que se ha producido en tres impulsos pues quizás ahora mejor venga un retroceso en abc o en mono onda aquí si nos fijamos pues seguramente en cinco minutos nos dé un patrón de cambio tenéis que entender la hora a la que estoy haciendo yo este vídeo con lo cual a lo mejor cuando vosotros lo veáis pues este momento claro ya ha pasado y aquí se ha ido para bueno y nos había dado una entrada y si esto continúa hacia abajo pues el objetivo ya sabemos cuál es aquí el 62 para el euro pues tenemos toda esta subida vimos que ayer lo pagaron en el 62 pues habría que ver aquí qué sucede en esta zona y si eso entrar al cista el oro está aquí lateralizado yo no haría nada y esperaría a ver si se viene a estas zonas de por aquí y entonces ya sí que me pondría al cista el crudo pues tenemos todo este movimiento alcista que se podría ver si se nos viene otra vez hasta esta zona y nos da patrón de cambio ponemos bajistas 32 o quizás ya se vaya hasta el 62 y una vez que llegue a esta zona hoy pues poneros alcistas el bitcoin sigue más o menos igual de todo este impulso si queréis busquéis aquí el 62 y os intentéis poner otra vez alcista y voy a mencionar yo creo que ya estas últimas veces wildcard bueno ayer venía los periódicos que subió muchísimo que no sé qué bueno como veis si tuvo aquí pasó desde el euro a los tres porque dice que van a seguir con su actividad pero bueno yo me supongo si están en concurso de acreedores etcétera tienen a los directivos metidos en la cárcel o detenidos etcétera yo no creo que sigan con la actividad pero bueno veremos cómo evoluciona al final no y nada hoy un día que tendremos las declaraciones de powell por la tarde que será lo que determine pero ya fuera de mercado como he dicho espero que os guste el vídeo me podéis seguir en la página web o en las distintas redes sociales y luego tenéis aquí un correo o un teléfono donde os podéis poner en contacto conmigo pues para hacer como siempre aportaciones o preguntarme cualquier tema que consideréis oportuno espero que tengáis buena mañana de trading un saludo y un saludo